Los Polinesios se separan. Hoy vamos a hablar de unos rumores que se han estado haciendo fuertes en redes sociales, que hablan de una separación muy preocupante en los Polinesios. Todo comienza desde que Leslie anunció su embarazo, desde este momento. Muchas críticas se le hicieron llegar a Leslie, pero una de las más constantes fue que muchos fans decían que Leslie sería la primera integrante de los Polinesios que se separaría y tomaría su propio camino. Sabemos que Leslie ahora es mamá y no tendrá mucho tiempo disponible para grabar videos con sus hermanos, eso está claro. Por esto mismo, parece que tendremos una separación de los Polinesios. Ya vimos el primer video por separado, el cual ha grabado Rafa. Parece que apenas nació el bebé de Leslie, Rafa decidió irse a viajar por el mundo solo, sin Karen y sin Leslie. Él dice que es uno de sus más grandes sueños, aunque todos creímos que volvería a la selva. Pero parece que no fue así, parece que no le gustó del todo no tener comodidades. Al menos por ahora no volverá a la selva. Parece que estará viajando para crear contenido. Y para muchos, este parece ser el principio de la separación de los Polinesios. Pero quizá no dejen de crear contenido, sino que ahora cada uno grabará su contenido por separado. Quizá Rafa hará videos de sus viajes, Leslie podría crear contenido en su casa con su bebé y quizá con Kundabi, mostrando el crecimiento de Alquimia. Karen, por otro lado, aún no sabemos qué clase de videos hará en las próximas semanas, cuando lo anuncie. Al menos esto se mantendrá por un tiempo, ya que Alquimia crezca un poco y Leslie tenga un poco más de tiempo. Pero ahora, sin duda, ella es su prioridad y quizá no la veamos mucho con sus hermanos creando videos. ¿Ustedes creen que esto sea así o seguirán creando videos como siempre? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.